Los 20 de octubre siguieron avanzando al punto que hoy tenemos un reconocimiento real. Hay una ley que determina que es nuestro día, es un día también para descansar. Y esto creemos que a veces, siendo algo como muy pequeño dentro de lo que son logros, es un logro también sustancial. Tener un día específico, un día de reconocimiento, un día que la gente se lo puede tomar libre, vaya si será importante. Y dentro de todo ese planteo, también entendíamos que era muy importante, y tal vez esto de que a veces más tarde, pero preferible que nunca, el haber logrado tomar esta iniciativa y estar aquí presentes, pero este ejemplo de este salón de actos es el mismo reproducido a lo largo y a lo ancho del país, porque así tomó la decisión el directorio de enviar un comunicado específico para que en cada centro, en cada hospital, se debía hacer un reconocimiento real a sus trabajadores y trabajadoras, porque entendemos que eso también es parte de la construcción del camino. Y hoy acá, reconociendo dos aspectos. Uno, el de aquellos compañeros y compañeras con más de 30 años de labor, y cuando uno lo mira en la historia, vaya si será tiempo el que se recorre cuando uno habla de más de 30 años de trabajo. Y la importancia que la propia institución le reconozca a su gente esa trayectoria. Yo creo que es muy importante que nosotros valoremos el trabajo de cada uno de nosotros, que nos mimemos un poco, porque hemos vivido durante estos cuatro años y medio, casi cinco, situaciones muy difíciles en la institución. Vivimos la pandemia que nos enfrentó a momentos realmente complicados, y que muchos de nosotros perdimos a compañeros de trabajo en la trinchera. Entonces, si será importante que una institución como la nuestra pueda reconocer el trabajo que realizan nuestros funcionarios. Yo lo he dicho muchas veces, hace sin sus funcionarios, no es nada, son paredes, aparatos, motores, de ambulancias, chapas. Sin el funcionario, con la empatía, con el trabajo, con la camiseta puesta, no funcionamos. Entonces, lo hablamos en su momento, me acuerdo cuando emocionamos en directorio esta iniciativa, hubo unanimidad. Hubo unanimidad porque obviamente todos estábamos de acuerdo. Entonces, el reconocer a los compañeros que hace más de 30 años que trabajan y que siguen trabajando en la institución, y aquellos que se han jubilado en este último periodo, tuvimos que hacer un corte, porque decir, bueno, vamos a empezar de ahora en adelante, los que se jubilaron en el último año, y que esto sea una política permanente en el futuro, de seguir reconociendo a los compañeros.